En 1991, durante el nuevo nuevo boom del nuevo cine mexicano, destaca una comedia inusual llamada Solo con tu pareja, escrita por los hermanos Carlos y Alfonso Cuarón, quien además dirigió la cinta ganadora de un premio Ariel por Mejor Historia Original entre varias nominaciones. Sin embargo, esta película mexicana, como tantas, pasó por muchas tribulaciones y no fue razón inmediata para que Alfonso Cuarón triunfara años después en Estados Unidos. Libre hacia la libertad. Sí. ¿Te gustaría morir acompañada? ¿Por qué no? La torre latinoamericana. Una década antes fue echado del CUEG de la UNAM y con un hijo al cual mantener, Cuarón fue rescatado de trabajar como burócrata para convertirse en obrero de la industria del cine. Su vida nada fácil es como una de sus películas, aunque ahora desborda éxito y gana premios internacionales. Tímido y ahorrando dólares buscando su realización en California, el director estadounidense Sidney Pollack lo invitó a dirigir un episodio para una serie de televisión que al final de un difícil rodaje, derivado de su inexperiencia y timidez, cumplió lo acordado y hasta ganó un premio como mejor director. Cuarón posee un amplio rango de especialidades técnicas, manejando desde la escritura hasta la edición y además por los distintos temas que aborda en su filmografía. Alfonso Cuarón se destaca de sus contemporáneos mexicanos que han triunfado en el cine de Hollywood por la construcción de sus personajes y la pasión con la que aborda los temas que quiere o debe manejar. Uno de sus sonados fracasos de crítica y taquilla, Grandes Esperanzas, lo motivaron a regresar a México con su equipo habitual, su hermano y el también reconocido fotógrafo mexicano, Emanuel Lubezki. Para ser otra comedia, aún más sexual que la primera, pero con una mayor madurez en el discurso social que no abandonaría más. Sello de su cinematografía son los llamados planos secuencia, tomas largas que no se cortan y que utiliza frecuentemente cada vez con mayor destreza, como la que abre su multipremiada gravedad. A pesar del éxito de esta cinta, Alfonso sufre ataques de inseguridad que afortunadamente lo impulsan a desafiarse él mismo y a la industria, como su última película, La traída y llevada a Roma. Su película más personal, más polarizada y más exitosa, Roma, muestra a partir de un dedicado trabajo de escritura en solitario por primera vez, la realidad de una sociedad mexicana clasista y un periodo oscuro de la política mexicana que detona en nosotros varias preguntas y reacciones sobre uno de los temas que más le interesan al cineasta, el individuo y su entorno. Una localización particular, la dirección de arte, su cuidada producción y el trabajo con actores en su mayoría no profesional dan a esta película un aire a obra de arte que sobrepasa fronteras y se vuelca en halagos, aunque también cuenta con múltiples detractores por el aparente ligero manejo del tema, la falta de estereotipo de su personaje principal y muchos otros detalles. Sin embargo, el tiempo y tu opinión serán quienes hagan o no de Roma la película más aclamada del pasado año y tal vez de la década.